Es un beso, a pesar de que esté pasando un momento difícil. Vieron una leve mejoría y decidieron que podía volver a su casa también para pasar este día tan especial junto a sus seres queridos. Pero como te decía, a la medianoche se descompensó, también tenía fiebre y decidieron que lo mejor era que volviera a la Fundación Favaloro, que es donde está. En líneas generales, lo que podemos contar hasta ahora... 19 días se estuvo internado, ¿no? Claro, es que tiene fiebre, que se descompensó, que eso no es una pavada y que le espera un largo, esto es lo que me contaron, una larga recuperación con lo que tiene que ver con todo el tema traumatológico, traumatológico, no, perdón, para recuperarse después de haber estado tanto tiempo estirado, kinesiológico, gracias Laura, en la cama, digamos. Está débil físicamente porque te tira mucho la cama cuando estás tanto tiempo y esto de la fiebre, que también les preocupa porque son esas infecciones que están dando vuelta, que no se terminan de saber de qué se trata. Lo que pasa es que él tuvo una infección urinaria y por la infección urinaria le provocó un shock séptico. Y cuando lees lo que es shock séptico, es una infección generalizada, que es muy grave. Igual una contradicción entre los médicos, hoy hablé de la mañana, lo que me contaron es que se precipitaron en darle el alta, como que ahí hubo como una junta médica y dijeron por qué lo dieron en el alta, porque esto fue horas después, lo de la fiebre y lo de la descompensación. Entonces ahí volvieron a analizar la nueva internación y dejarlo en observación y cuidarlo. Buscan darle el alta porque justamente para que no aparezcan bacterias. No se olviden que es un paciente, más allá de lo que tuvo ahora, es un paciente con muchas enfermedades de base. Entonces tenerlo internado tanto tiempo, una por el tema kinesiológico y dos por el tema de infecciones, prefieren externar. Pero bueno, lamentablemente la descompensación y la vuelta de la fiesta. Igual Lau, el viernes el panorama no era bueno. No, lo sé. El viernes, Flor, de verdad, a la noche, cuando vuelve a terapia, el panorama no era bueno y preocupaba mucho, sobre todo a la familia. Por eso también resultó extraño. Yo ayer le pregunté a Kari, digo, ¿qué pasó en las últimas horas? Porque el alta, la verdad, que resultaba extraño. Claro. Y en medio de todo eso, tu programa, que está a stand-by, porque... Cuando ayer lo contamos, nadie creía, digamos, que esto podía ser posible. La verdad, no uso la palabra primicia porque no disfrutamos de contarlo de esa manera, sino como una noticia que era buena y que de hecho ayer lo fue, porque como hoy es su cumpleaños, la idea era que lo pasase junto a su familia ahí. Pero bueno, evidentemente, de su cuerpo necesita seguir tratándose y, bueno, por eso está de vuelta encarnado. Lo vamos a escribir y asumo una tita corta que me están escribiendo, gente de ahí a llegada, que está asustado, Jorge. Sí. Que esta vez no es que es una internación más. Está asustado, está preocupado y que la fiebre empezó, no sé si lo dijimos, pero bueno, por lo largo lo digo, la fiebre empezó a la medianoche. Sí, sí. Y ahí, nada, lo están escribiendo, lo vuelvo a decir. Vamos a la clínica Favaloro, que lo tenemos a Gonza. Gonza, contame qué está sucediendo en este momento. Flor, buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Flor? Buenas tardes. Sí, estamos, como bien decías, aquí en la Fundación Favaloro, en donde nuevamente se encuentra internado la nata en terapia intensiva. Sigo un poquito el relato de lo que contaban recién en el piso. Recordarán que yo ayer les dije que había dos versiones completamente encontradas y contrapuestas. Una que indicaba el alta y la otra que decía que Jorge seguía internado. Esto tiene que ver justamente con lo que narraban, ¿no? Y también alguien allí en el piso. Yo creo que Guido contaba esto de que tal vez se hayan apresurado porque era su cumpleaños. Yo ayer, cuando consulté con gente aquí de la Fundación Favaloro, a mí me aseguraron que no iba a salir ayer. Finalmente terminó esto ocurriendo y nuevamente está Jorge la nata internado. Me acerqué a la puerta a pedir parte médico. No hay, de momento no hay. Recordemos que él ingresó por primera vez el 23 de agosto. El 25 hubo un parte médico y a partir de ese momento no hubo más novedades oficiales con respecto a su salud. Veremos si en esta segunda vuelta, en esta segunda oportunidad, esto cambia, pero por ahora no tenemos información oficial aquí de la Fundación Favaloro. Lo cierto es que está internado el día de su cumpleaños. Cumple 63 años. Con todos los cuidados, si le sumo un poco más de información, como decía Pampito, está preocupado, pero lúcido, ubicado en tiempo y espacio, lo que consideran que no es poco, no para esta situación de tanto tiempo internado y esta infección que con los problemas que él tiene de salud, obviamente generan que el cuadro sea un poco más grave de lo que sería en una persona sin ningún tipo de enfermedad crónica ni trasplante. Y vos sabés que ayer estaba bien el ayer. Cuando le dan el alcalde. Claro, cuando le dan el alcalde estaba muy bien. De hecho, estaba mirando este canal, estaba mirando el AM anoche y a la medianoche cuando le arranca la fiebre es donde también él se empieza a preocupar porque, como dice Gonzalo, él está consciente. Por eso está tan asustado, además. Claro, sí. Porque no se siente bien, no sabe qué es lo que le pasa. Estuvo, pasó un fin de semana y sobre todo... Y aparte, las bacterias son peligrosas. Totalmente. Una bacteria, viste, siempre es peligrosa. Hasta que descubren cómo combatirla. Claro, tal cual. Exacto. El tipo de que decía Guido, el viernes pasó un día muy difícil, muy complicado. Entonces, ayer cuando le dan el alta, bueno, se ilusiona, obviamente. Con la alegría, ¿no? Con la alegría, se sentía bien, estaba bien. No estaba para volver a trabajar, pero estaba... Aparte, ustedes, cualquiera que lo conoce a Jorge, sabemos que eres un periodista. Totalmente, de rato. Digo, no es periodista como nadie. Entonces, en un año electoral, imagínense. Ahora debe estar... ¿Cuánto estamos de las PASO? A nada. En octubre. No, en las elecciones. En las elecciones, digo. Entonces, imagínense cómo debe estar. Debe volver, ¿no? Y aparte, el domingo, es el tercer programa que Jorge no salía al aire. Ya el viernes, en el canal, era confirmado que no salía por este parte médico, de que no estaba bien. Pero algunos decían que si le daban el alta, ya el próximo domingo iba a estar. Entonces, a ver, es un tipo de raza. A mí me sorprende porque Elba Marcovecchio, su mujer, no responde. Yo venía hablando con Elba... ¿No está viniendo al diario, Mariana? No. El último día que vino fue la semana pasada cuando habló. Un día vino. Que fue el miércoles, si no me equivoco. Pero llamar la atención que no responda Elba. Martes, miércoles, y después no nos tuvo más. Elba no responde también, te digo, Guido, sé que a veces te responde porque también... No, porque hablo bastante con ella. Ya lo sé. Pero porque pone también toda su energía en sus hijos y en Jorge. Y todo el mundo le escribe, pero por eso hice la aclaración. Sé que hay gente que aprecia y que conoce, responde. Pero también ella está preocupada, no nos olvidemos.